El verano es sin duda una época para las granjas escuela y los campamentos de verano. Un momento esperado para los pequeños, pero también para los mayores que pueden darse un respiro mientras sus hijos lo pasan en grande viviendo divertidas aventuras y conociendo nuevos amigos. No faltan los animales, el deporte, las manualidades e incluso las actividades de multiaventura. Somos piratas como tenemos una máquina del tiempo, como que tenemos por aquí la prehistoria, como que tenemos noches del terror como ayer, de todo un poco de base, que son las cosas que más esperan durante todo el día, lo que más están esperando. Lo que más me gusta son las veladas, que nos lo pasamos siempre muy bien. A mí lo que más me gusta son todas las actividades que hacemos, porque son muy variadas y cada día es una diferente. Hacer las actividades y las veladas por las noches, porque los monitores son muy divertidos y nos lo pasamos muy bien con ellos. Emús, conejos, ponis y todo tipo de animales. Esto es sin duda lo que prefieren los chavales. Una actividad que no solo pretende entretener, sino también educar en valores. Es la educación en valores, es lo que se trabaja con ese tipo de labores. El valor del esfuerzo, la capacidad de superación, el enfrentarse a las partes duras de la vida. Y estos campamentos también tienen un hueco para practicar el inglés, aunque no siempre es la actividad preferida. ¿Cuáles son las que más te gustan? Inglés. Pero lo bueno siempre acaba. ¿Queda penilla regresar? Sí, yo me quedaría un poco más. Sí, porque aquí se hacen muy buenos amigos. Después de 15 días de aventuras, toca regresar y, aunque con mucha pena, seguro que todos guardarán esta emocionante aventura en lo más profundo de sus corazones. Sí, yo me quedaría un poco más.